¿Para qué queremos suscriptores? Yo me voy a suscribir en cuanto colguemos este comentario en nuestro canal, yo me voy a suscribir con mi canal Hombre, ya solo faltaba, al menos nosotros estar suscritos, o sea, al menos tener un poco de fe Nosotros mismos pasamos ya de lo que hacemos ya en la hostia Sí, sí, va, esto es una mierda, esto va, ¿para qué me voy a suscribir? Soy yo, o la música de este nivel no pega mucho, con lo que es la zona, no sé A mí me encanta A mí el tema me encanta, pero la verdad es que nunca he pensado que peguen Sin embargo, la versión de Master System sí pega más, es como muy rock and roll, muy marchosa Y me gusta, me gusta como queda la versión de Master System A mí nunca me ha parecido que el tema que estamos escuchando ahora no vaya bien con el nivel Nunca me lo ha parecido Pero es cierto que la versión de Master System también tiene muy buena música Creo que fue compuesta por Yuzo Koshiro, ¿no? Por Yuzo Koshiro, exactamente Sí, sí, sí El tío de Streets of Rage y de Revenge of Shinobi Sí, sí, qué grande, qué grande Es uno de los mayores músicos de la historia de los videojuegos A mí Yuzo Koshiro siempre me ha parecido un grande Sí, sí, con el hardware de sonido limitado hacía maravillas el tío Madre mía, hay composiciones Mucha gente no estaría de acuerdo con eso porque no tienes idea de la cantidad de gente que dice Sí, la música está bien pero suena midi cutre y es una mierda Ah, pero esa gente es gente que no tiene ni idea de lo que habla Siempre va a haber gente ignorante Depende también del tipo de... de la canción en sí Algunas canciones suenan mejor en su forma original y otras hay alguna gente que hace remixes muy buenos y a lo mejor hasta pueden sonar mejor, depende de la canción Sí, pero yo a lo que me refiero es que a esa clase de gente que dice, va, la música de... Pues por ejemplo, de juegos de Megadrive no tiene... no suena bien, suena midi pues, hostias, para ser una máquina del 90 suena muy bien Y no es midi, o sea, a eso me refiero yo Hay que compararlo con lo que había en la época de la tecnología Exactamente, no con lo que hay hoy en día Vamos a ver, no era de los mejores procesadores de sonido, pero vamos, estaba ahí, ¿no? A mí me gusta mucho su sonido La gente de la... la mayoría de la gente critica mucho a la Megadrive por el sonido que tiene Sí, sí Sobre todo comparándola con la Super Nintendo Yo creo que el problema de la Megadrive con el sonido no era la propia Megadrive en sí, que también, ¿vale? Estaba muy limitada Pero yo creo que era que... los desarrolladores, vamos, o sea, que... porque SEGA, por ejemplo, demostró que se podían hacer maravillas Con el hardware de Megadrive Creo haber oído por ahí que el software que utilizaban para crear sonido con la Megadrive en muchas compañías no era gran cosa ¿El software? Sí, ese... o... no me acuerdo bien, creo haberlo leído alguna vez en un artículo de SEGA Retro, pero... no me acuerdo ahora mismo de cuál era ¿A qué te refieres? ¿A el que les proporcionaba SEGA para que... a la hora de desarrollar los juegos? ¿El kit de desarrollo, vamos? Claro, es que no me acuerdo, tendría que mirarlo otra vez, pero bueno Y bueno, ¿os ha ocurrido alguna vez que... que os estáis a punto... os estáis a punto de ahogar y justo cuando os estáis muriendo aparece ahí una burbuja? Sí, joder... y aparecer la burbuja según muere, a menos... digamos que eso pasa incluso más... De hecho, creo que hay un tipo en YouTube que hace vídeos de Sonic, de chistes tal y cual Y hice un vídeo sobre esto, sobre que se está... que está saliendo una burbuja justo cuando mueres Y está muy chulo En plan Sonic... Sonic está mirando la... el lugar donde aparecen las burbujas y está sonriendo con confianza Como diciendo, ah, seguro que aparece, seguro que aparece y entonces se muere Y después cuando aparece la burbuja resucita y dice, joder... ¿Pero de qué vas? O algo así Bueno, también el Labyrinth Zone sería la... tipo... fase... como la Marvel Zone, ¿no? Pero con un así... un añadido así como con la gravedad, ¿no? Que estás debajo del agua y tal... sería una fase tipo así, ¿no? Está bien A mí me parece un poco más rápida porque no hay... no hay momentos... al menos no hay grandes momentos en los que... Tengas que parar la acción, o sea, no hay momentos en los que tengas que estar quieto Como me pasa en Marvel Zone, pues por ejemplo cuando estás encima del bloque sobre la lava Hay esos momentos que te paran y que dices, ¿ahora qué hago? O sea, yo creo que ese es el gran problema de Marvel Zone Sí, sí, bueno, aquí tienes el efecto de la gravedad, ¿no? De estar debajo del agua y eso, que te frena, que te frena un poquito Una cosa que sí... una cosa que tengo que decir de... de las secciones en las que están bajo el agua Es que, en mi opinión, Sonic Generations lo hizo mucho mejor que los clásicos Porque en Sonic Generations, cuando estás bajo el agua, no te mueves tan despacio y saltas más alto Con lo cual es... me parece más divertido Lo que pasa es que... a mí una cosa que no me gustó es que cuando te metes debajo del agua La música cambia, en plan, bro, que casi se deja de voy Sí Y eso me molestó bastante porque el remix me encanta, el remix de la zona, entonces... Es como, jo, yo lo quiero seguir escuchando, o sea De Seaside Hill Sí, exactamente ¿Y qué recuerdos os trae ahora al ver el vídeo? O sea, ¿qué recuerdos tenéis sobre Sonic y la época? Es verdad que lo había... me acuerdo que la otra vez que grabamos lo estaba contando yo Lo comentamos Lo estaba contando yo justo en este momento Digo que, hombre, algunos tenemos imágenes fijas de haber jugado algún videojuego cuando éramos pequeños Y yo tengo imágenes de haber jugado en una tarde de verano con mis amigos Eh... a Sonic 1 Y estábamos jugando al Abison Y creo que esa es realmente una de las razones por la que me gusta tanto Es porque este nivel me trae buenos recuerdos No tanto por el nivel en sí Es que esas tardes de verano largas ahí con el sol pegado en la ventana y... Sí, pegado a la consola Sí, yo también, ¿no? O sea, nostálgicamente es el primer juego que tuve, ¿no? Con la primera consola que tuve, que justamente fue la Mega Drive, obviamente Si no no tendría este juego Sí, sí, bueno, recuerdo nostálgicos mucho, sí, sí Con Green Hill, sobre todo, la primera fase, porque eras pequeño en aquella época, no... No, no era para más, no, o sea, te pasaba Green Hill, poco más, Marvel Zone y ya está Sí, te pasabas Marvel Zone... ¿Tú en qué año jugaste al Sonic 1 por primera vez? Lo digo porque eres mayor que nosotros Sí, 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 yo jugué cuando salió, en el 91 Justo en el 91, caramba Yo creo que la primera vez que jugué al Sonic 1... No recuerdo exactamente la fecha, pero probablemente fue ya por el 94 o 95 Yo no recuerdo el año también... O sea, yo recuerdo que... Yo no recuerdo el año en el que jugué, yo recuerdo que... Yo era un crío, o sea, no sé qué actendría, pero... Pero vamos, o sea... Necesiada poca para estar jugando Yo también, es que este no fue mi primer juego de Sonic, yo el primer juego de Sonic al que jugué Creo que fue o bien Sonic Chaos para Master System o Sonic 1 Mi primo tenía la Master System con Sonic 1, Sonic 2 y Sonic Chaos Y creo que el Sonic Chaos ha salido ya por el 93, así que tuvo que ser como mínimo el 93 Sí, salió después, sí, sí Sí, sí, mi primer juego de Sonic fue este Y la verdad es que recuerdos pues me traen muchos, pero... Pero nostalgia no... Ciertos recuerdos sí, pero el juego no me trae nostalgia porque... Como digamos que nunca he dejado de jugarlo, o sea... Eso es realmente lo que pasa, lo que pasa, porque... Es que lo juegas tan a menudo, tan a menudo, lo sigues siendo actual para ti Exactamente, no te puede crear nostalgia porque lo has vivido siempre Entonces es un poco la única pega que le pongo a haber jugado tanto a este juego Que ya no... No puedo sentir ese, wow, me acuerdo cuando jugaba en este nivel Tengo, a ver, sí tengo recuerdos de cosas puntuales, pero no... Pero el juego no me provoca esa sensación de nostalgia Es obvio, ¿no? No viviste en la época, pues claro, no... No, sí, en la época lo viví, o sea, yo este juego... Digamos que lo jugué siendo un creo Claro, pero es que una cosa... Es que una cosa es jugar a un juego siendo pequeño Y otra cosa es jugarlo en su época teniendo uso de razón Claro, claro, eso es a lo que me refiero No es lo mismo Y no es lo mismo tampoco Jugar al juego en su época y no volverlo a tocar Y retomarlo 10 años después, por ponerte un ejemplo Y decir, hostias, qué recuerdos A jugarlo en su época y seguir jugándolo siempre Entonces, ya no te traes recuerdos porque es que... Lo has jugado siempre Claro, claro, si lo juegas continuamente, obviamente, claro Nostalgia es como... no hay, básicamente De nostalgia, yo creo que el nivel más propenso a crear nostalgia Probablemente sería este Es que la música ya es nostálgica, ¿eh, boss? Sí, sí, la música ya es rollo así, tierna, ¿no? De buen rollo, ¿no? De buen rollo Cuando lo piensas bien, es un... Es un poco raro que ponga una canción así para un nivel de autopista Este realmente es el prototipo de nivel de ciudad de Sonic Stardust, Speedway, muchos niveles toman como modelo a este Es lo que yo comenté, ¿no? Prácticamente todos los niveles de este juego son niveles prototipo a algo O sea, a otros niveles de Sonic Se quedan ahí, están a medio identificar, pues por ejemplo, este nivel Este nivel luego pasaría a ser el típico nivel de autopista marchoso Tipo Radical Highway, niveles del estilo Pero aquí es simplemente un nivel rápido pero con música Pues como hemos dicho Es realmente la clase de música que escucharías si estuvieras viendo una película Y los personajes estuvieran mirando una noche estrellada Exactamente, no corriendo por una autopista con loopings Sí, sí Hablando de estrellas, ¿por qué se mueven las estrellas? Es como que las estrellas se mueven a diferente velocidad Nadie lo sabe Es que eso me resulta especialmente hasta un poco irritante en niveles como Stardust, Speedway Donde los gráficos tienen más detalle Y las estrellas es que tienen parallax scrolling para crear la sensación de profundidad en el fondo Y yo me quedo en plan, las estrellas no se mueven Cuando las estás mirando desde la Tierra A menos que te muevas hasta el otro punto del planeta y un así A mí esas farolas, las farolas que se ven en este nivel en el jefe Las que estamos viendo ahora mismo, vamos Me recuerdan a las farolas del Superhanjón O sea, por ejemplo, de la fase de Europa Hostia, es verdad, vaya Son iguales, son clavadas Sega, como siempre, reciclando Claro, reciclando Sprite De muchos de sus juegos reciclan Como todas las compañías, básicamente Esta, por cierto, probablemente es mi batalla favorita de Eggman en este juego Porque tienes muchas formas diferentes para acabar esta batalla Puedes aprovecharlo Puedes hacer que le den a él sus bombas O puedes aprovechar el impulso para darle tú Exactamente Está bien, sí Scrap Brain Hasta aquí me ha salido una partida bastante buena Pero aquí me vais a ver fallar como un hijo de puta Así que preparaos para presenciar un fallo épico ¡Primer fallo épico! ¡Oh! Me he caído en la ruta media Yo quería pasar por encima y estoy aquí No puedo pasar, ¿verdad? No puedo No Oh, Dios mío Sonic pidiendo clemencia que le abran la puerta, por favor ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Milagro que no fuera aplastado aquí Pero el riesgo de ser aplastado aquí ni se compara Es muy bajo O sea, ¿alguien ha sido aplastado aquí alguna vez? Sí Alguna vez habrá sido aplastado Pero aquí tienes... Cabrón Esto ni siquiera es lo peor Más adelante tienes plataformas que se mueven y te dejan caer Al lado de lanzallamas y de sierras y de cosas que te aplastan Y de rayos y... Sí, es un pequeño infierno a veces este nivel Pero claro, ya es... Últimos niveles, curva de dificultad aumenta Claro Sí, pero... Mucho más difícil En el Sonic el último nivel no es un nivel tan apoteósico Por ejemplo, en el Sonic 2 el último nivel es bastante de risa Luego tienes el jefe final que ahí sí está sin anillos y ahí sí... Espérate, ¿te estás refiriendo a Wing Fortress o a DC? Exactamente, a Wing Fortress Wing Fortress, hombre Viste, ahí me pasó, me caí Es un nivel sencillo Y has tenido una suerte que ha bajado Jesús y te ha guiñado al ojo ahí, eh Es que me pasa todas las veces que juego Nunca consigo justo ahí y siempre me caigo Y siempre me... Siempre aterrizo en una de las plataformas por pura suerte Au Es que... Ya te digo, o sea, en el Sido es un milagro Este pregunta ¿Alguien lleva cuenta de cuántas veces me han dado ya? Porque yo creo que deben pasar de 10 Bueno Bueno, bueno, bueno Es verdad que todavía no lo hemos comentado Pero en el Sonic 1, si después de pasar por el cartel y estando fuera de la pantalla Saltas Te puedes quedar dentro, exactamente En el 2 también pasa Pero en el 1 es más útil Porque en el 2, una vez que has pasado, no tienes nada que hacer Pero en el 1 puedes saltar por ahí y conseguir puntos Exactamente Por no mencionar que tal vez te hayas olvidado de meterte en el anillo Sí, digamos que en el 2 es más Pues mira, me voy a poner aquí a hacer el chorra A correr de un lado a otro Eso es algo que no me gustó del 2 Es decir, que Al final de cada segundo acto Cuando rompes la cápsula Te quedas ahí y no puedes hacer nada Te quedas ahí en plan moviéndote Haciendo el tonto ¿Por qué no me hicieron salir ya directamente? ¡Vueltas, vueltas! ¡Gira, gira, gira! Sí, de hecho Esto no lo había en el primer acto Oh, Dios mío El suelo que se mueve con los pinchos ahí Con las cápsulas que te aplastan Este realmente Aquí es donde me pongo muy nervioso Ahí, ahí, ahí Ahí Paso, no paso Paso, no paso Ahora aquí En medio Hago un poco de footing Tal, tal, tal Para draco y para atrás Yo ya Aquí ya estoy en plan Uy Hombre, es que Las cintas transportadoras estas Son Joder Tradicioneras, eh Ahí te han perdonado la vida El juego ahí ha dicho Y me lo devolvieron ahí El juego ahí ha dicho Venga, vamos a dejar de pasar Es que si no Si no fuera por lo de que Puedes recoger los anillos después de morir Esa es una de las cosas Que la gente usa para criticar a Sonic Que los juegos pueden ser muy fáciles Porque puedes recuperar los anillos Sí, bueno En los de Master System Al menos no pasaba Si te quitaban los anillos Salían uno Dos O como mucho Tres Y no los podía recoger O sea Te quedabas en Pelotas A uno Sí Casi siempre te da la posibilidad Como mínimo de coger uno Pero bueno Es que si no sería difícil El juego Vamos Pienso yo Hombre, esta es la gracia Eso No dejaba de ser Para que vieras En plan Mira que potencial Tiene la Mega Drive Que salen todos los anillos Por ahí disparados Y rebotando Y... Me da el primero Y... Me da el tercero Y espera Cuarto, cuarto No, no, no No me dio Yo creo que eso Que salían los anillos Para ir rebotando Simplemente para decir Mira lo que hace la Mega Drive Mira Mira que potencial tenemos En el Sonic En el Sonic Generations Es aún más fácil Porque puedes comprar Un rollo Que hace que los anillos Tarden 10 segundos De desaparecer Yo siempre voy Sin mejoras En ese juego No me gusta equipármelas A mí me gusta Ponerme los escudos Elementales Ah bueno Eso sí Eso es muy divertido Pero tampoco Me lo suelo poner Y aquí Acabo de tomar Un atajo Ay Acabo de tomar Un atajo Quizás aún mayor Que el que tomé En Marvelsong Que por cierto Los escudos Elementales En ese juego Tenían que ser Salirte en el nivel En un monitor Y romperlos No Eso de Equipártelos Y darle al botón Cuando quieras usarlos A mí me da igual No me parece mal Personalmente No mal no me parece Pero igual hubiera estado mejor Encontrártelos Sueltos por el nivel Y que cambie la mecánica Al nivel Depende del escudo Yo es que quizás Yo es que quizás Es porque Tengo Generations Muy muy reciente Pero apenas tengo fallos Con ese juego Y hostia A mí tampoco A mí me parece un juego Increíble Igual el único fallo Es que es muy corto Pero Final Fall Enemigo final Sí Y casi ni hablamos Del tercer acto Del tercer acto De Scat Brain Pero ya hablamos Del Abinson Antes Es que no dejan De ser lo mismo Hombre Muy difícil Este enemigo Bueno es que sea Una rutina Se tira las bolitas Sale por las columnas Que se ve una hora antes Cuando va a salir Sí Es un poco de rutina Y este jefe final Personalmente No es uno de mis favoritos Lo único que te puede matar Aquí es la prisa De Venga voy a golpearle Y que caigas en la trampa Y te haga la 13 14 Y te mate Pero Estoy teniendo suerte Y le estoy dando Todas las veces Sabéis que hay un bug En este jefe Que si le golpeas Dos veces En el último golpe Se vuelve Invencible Y no termina nunca Ni idea Ni idea Cuando le das el último golpe Y está explotando Si le vuelves a golpear O sea Si te das mucha prisa Y le vuelves a golpear Te quedas ahí Para toda la vida ya No hay forma de Ni idea tenía Yo tampoco Y es una putada Yo lo descubrí Porque me pasó Vamos Y dije Hostias Al menos Al menos No es tan jodido Como lo de tirarse Por un precipicio Con 8 anillos Y dices El ecocho Y no te sale El continúe La contaré otro día Y nada Este está A punto de terminar ya Bien Plas 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 Plum 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 Aquí me pilla Me voy Aquí tienes Una última oportunidad De acabar con Robotnik Y de morir también Es posible morir Después de este jefe Si te caes Exactamente Debe joder eso Sí 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 Joder Lo sé por experiencia Que joder Un rato Una vez Se me estaba escapando Y dije Venga que no Que le doy Que le doy Y salte ahí Converalda Aquí recibimos La única recompensa Que tienes Por conseguir las esmeraldas Que hay plantas gigantes Un par de flores Bien Sonic Yey Animalitos Como te vea Greenpeace Sonic ya verás Tantos animales ahí Esto es algo que todos los Sonic Deberían hacer al final del juego Siempre deberían poner un Siempre deberían poner Un tema final Que combine todos los temas Todas las canciones del juego Porque eso siempre Queda A ver Es muy guapo Pero hay en juegos En los que sería un poco imposible Imagínate tú Algo así Por ejemplo En el Sonic Adventure 2 O sea Tiene muchos temas De hecho Si mal no recuerdo Creo que en el Sonic 3 & Knuckles Con los dos cartuchos juntos Originalmente Iba a haber un tema final Que mezclaba canciones De todos De todos los niveles De todo el juego Pero al final dejaron El de Sonic & Knuckles Solamente Originalmente Era diferente Era No entraban todos los temas Habían temas En el Sonic 3 Y temas en el Sonic & Knuckles Luego Cuando Es que originalmente El juego iba a ser solo uno O sea Iba a estar todo en un cartoon Sí, sí, sí Pero luego Cuando ya decidieron separar Pues en el primero Pusieron Un tema Pues Producido por Michael Jackson Bueno Y compuesto También Y luego ya En el Knuckles Poner los temas Del Knuckles Esta computadora Tiene huevos Se está metiendo Por la ruta más difícil Le gusta ir para lo matada Y estos nombres Jimita y Maki Esos ¿Cuál es el nombre Del tío que produjo el sonido? No me refiero a Nakamura Sino al Al que lo programó Son nombres En los juegos de la época Los nombres de los escritos Siempre son nombres falsos Papa O papa Mejor dicho Papa Siempre son nombres falsos Porque Era Era una estrategia Que hacían Para que otras compañías No cogieran A esa gente O sea No supieran Quien ha trabajado Y no les contrataran Si También le hacían Por dar valor a la compañía No a los tíos Exactamente En sí mismo Son cifras o por cerca Vemos que a Roboni No le gusta